No, hay creo una especie de intriga y yo no colaboro tampoco en brindar muchas certezas a la gente. ¿Por qué? Porque... En mi personalidad, en mi laburo todo lo contrario, pero... Claro, porque al mismo tiempo tenés eso de llegar al otro, ¿no? Tan fácilmente. ¿Por qué crees que la gente confía tanto en vos, no? ¿Por qué lográs cosas que otros realmente no logran? Yo creo que es algo que fue paulatino, o sea, la primer colecta que hice juntamos dos millones de pesos. Después ocho, después, bueno, después ya vino Emita, pero... ¿La primera fue la de las camionetas? Sí, para la comunidad huichilla. Sí. Y ya aparece entonces las personas que pusieron plata, que eran 10 pesos, para comprar esas camionetas. Bueno, los que me seguían en ese entonces ya me conocían las cosas que yo hacía, que en su momento era más vinculado a laburar con marcas, pero siempre con este agregado de regalar, lo que me regalaban. Pero eso es algo que tenés de chico. Hay una construcción. Y eso es algo que tengo de chico también, sí. ¿Cómo arrancó eso? Que imagino que también da confianza, porque, bueno, tiene que ver conmigo. Claro. Desde el colegio, o sea, eras distinto. Bueno, mi vieja siempre contaba una linda historia donde la profesora, la directora del colegio le dijo, yo entiendo que vos lo quieras a Santiago, porque si no lo querés vos, ¿quién lo va a querer? Dios. Eso te dijo a mi mamá. ¿Te portabas mal? Sí, distinto era, después hay que ver qué interpretación tiene esa rareza. ¿Te portabas mal? ¿Eras más bien tímido? Este era medio segundo grado, entonces no tengo mucha noción de qué pasaba. Después ya más en la adolescencia, si me portaba mal o era medio... Rebelde. Rebelde. Siempre queriendo cambiar alguna regla del colegio que nadie me pidió que cambie, digamos. Y sí había algo de que me gustan las sorpresas, me gusta el regalo. Ir por otro camino, ¿no? Y eso también, o sea, cuando la conocí a Jessy, que es mi manager hace 10 años ya, me acuerdo que yo le dije, yo quiero vivir de regalar cosas. Y en su momento el esquema parecía bastante imposible, pero un poco con cómo cambió todo, más internet, más las redes sociales, cómo cambió la publicidad, la dupla con Jessy, terminamos generando ese trabajo que en su momento era... Yo trabajaba de regalar cosas y me iba muy bien. O sea... ¿Cómo era eso? A ver, contame, por ejemplo, ¿cómo arrancaste? ¿Qué regalabas? O sea, una marca de parlantes se arrancó. Una marca de parlantes me quería regalar un parlante. Sí. Entonces yo lo que digo es, pará, ¿no me podés dar dos parlantes? Así yo me quedo uno, pero regalo otro. Claro. Y el contenido que subo es en esa regalada. Y ahí Jessy dice, pará, ¿no le quieren pagar también un billete por toda esta situación? Y así arrancó. Entonces básicamente yo mostraba el producto siempre a través de regalárselo a otra persona. Hay algo en el dar que da mucha satisfacción, ¿no? Creo que Sábato, en alguno de sus libros, dice como que la solidaridad en realidad es algo egoísta, porque a uno le hace bien, ¿entendés? Pero igual está bien hacerlo, pero que a uno le termina haciendo bien hacer el bien. Y hay algo de eso que me parece que te pasa a vos, que en ese dar encontrás satisfacción. Total, y también hay una creencia que nos enseñaron de chicos, que después no todo el mundo cree, pero es esta idea general de que todo lo que va vuelve.